hola que no se me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a resolver algunas dudas sobre el nombre de usuario en snapchat yo sé que ustedes entraron a este vídeo para saber si se puede o no se puede cambiar el nombre de usuario de snapchat y pues yo les voy a dar la respuesta bueno estoy en la página en este momento de oficial de snapchat y para aquellas personas les voy a decir algo no se engañar por algunos vídeos que están por allí donde nos dice que se puede cambiar el nombre de usuario de snapchat pues la misma página oficial nos dice que este nombre de usuario se establece cuando se crea por primera vez la cuenta snapchat entonces por motivos de seguridad no se va a permitir cambiar tu nombre de usuario de snapchat para aquellos que quieren saber cuál es el nombre de usuario de snapchat pues vamos a entrar a la aplicación y luego vamos acá a esta parte superior izquierda donde aparece la figura de una persona y luego acá nos va a aparecer nuestro nombre uso a nuestro nombre de usuario y nombre de perfil así que nosotros no debemos confundirlo una cosa es nombre de usuario otra cosa es nombre de perfil pero el nombre de perfil si se puede cambiar de qué manera vamos a darle acá donde estoy seleccionado y éste nos va a aparecer los ajustes luego vamos a seleccionar nombre y acá si ustedes quieren pueden cambiar el nombre de usuario ok sin ningún problema el nombre de perfil perdón sin ningún problema pero vuelvo y repito el nombre de usuario no se permite cambiar por cuestiones de seguridad si no te gusta el nombre de usuario que utilizaste en snapchat pues puedes eliminar tu cuenta y crear una nombre una nueva con el nombre de usuario diferente recuerda que cuando la borra o la o la bloquea permanentemente esta cuenta de snapchat pues el usuario va a dejar de existir y no va a estar disponible